Lo que tú quieras, ven, pídelo Lo que tú quieras, ven, pídelo Lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, pídelo Pídelo, pídelo lo que quieras Traigo un flow nuevo Soy el relevo, te enredo y te elevo Al nivel más alto, dando saltos Demostrando que la tarima parto Permiso para no tumbar a nadie Se va a escuchar bien porque mi flow es en calle Dale vente, cámbialo por vente Escuchando solamente lo que sale de mi mente Soy un perverso, haciendo mil versos Por gusto no se hace el esfuerzo Caminando, no le paro a eso Loco, pa' eso se coge el queso Muchos están en busca de progreso Y están más enterrados que un peso Para amarte y darme un beso Ya que el indie le llame que no se coja pa' eso Lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, pídelo, pídelo Pídelo, lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo, pídelo, pídelo Pídelo, pídelo Combinare i guai nella vita era la mia forza Mettendo i ragazzi nella carrozza Guardavo i figli, Jackie Chan e Bruce Lee Volevo essere come loro, è così Picchiavattia che mi capitava E il mio braccio, no, no, non si stancava Avevo la testa matta per il Kung Fu E mi piaceva farlo, è così fu Mi mandavano ogni giorno dal direttore Ma che olore per un genitore Le mazzate le pigliavo sia a volte Ma come un leone io rimassi forte Non me ne fregava mai, mai di nessuno Anche se ti chiamavi vinto anche Bruno Prima ero solo un ragazino, un bambino Oggi solo sabiem si sabino Lo que tú quieras, ven, pídelo Pídelo Lo que tú quieras, ven, pídelo 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 Lo que tú quieras, ven, pídelo Lo que tú quieras, ven, pídelo 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 Pídelo